Primero que nada quiero darles gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo para ver el video de la entrevista que le hicimos a Vicente Monsalves en estos días Pero gracias a todos ustedes por los comentarios, vamos ahorita a leer algunos de los comentarios que es la parte 1 que lo estuve leyendo varios de ellos de la parte 2 Porque son dos videos que subimos porque es muy largo, era muy larga mejor dicho la entrevista así que lo pusimos parte 1 o parte 2 Así que este video va a ser leyendo los comentarios de ustedes de la entrevista de Vicente Monsalves, la voz de Juan Garrel Así que vamos a reaccionar ahora mismo, empezamos Bueno amigos vamos a leerlo ahorita, vamos ahorita a empezar a ver mejor dicho, vamos a empezar desde los primeros comentarios que tuvimos En este caso vamos a ver ahorita Meme Reyes, dice ahí hace dos días, saludos para Meme Reyes también y gracias por todos sus comentarios sobre el video Dice ahí lindo Vicente, gracias Víctor Aquí también Alicia Miranda nos manda también un comentario, dice buen día No me sonó la campanita para ver el video, felicitaciones, linda entrevista que compartiste amigo Las buenas horas hay que destacarse, suerte y buen día Un saludo para Alicia Miranda también que estuvo pendiente sobre la entrevista Pero no le llegó las notificaciones, pues si no tienes, ya ves cuando dice ahí suscripciones Ves una campanita, dale un clic a la campanita y ahí hay unas notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cada video que subamos Para que así te lleguen a tu email o te salgan ahí directamente si estás conectada en ese mismo rato Bueno vamos a ver el siguiente también que hace dos días, dice Wilma Villaseca Dice ahí gracias amigo por apoyar a mi compatriota, un saludo para ti desde Chile Un saludo también para Chile, para todos los chilenos que nos estén viendo y que nos estuvieron viendo sobre esa entrevista También Lili Calero también hace dos días, dice hola Víctor, saludos amigos, Dios te bendiga Gracias, gracias, también un saludo, avísame, mucha suerte Dice ahí Marcela Muñoz también hace dos días, dice la recarnación de Juan Gabriel, niño bonito Lo sigo del primer día, felicidades que te apoye en todas partes del mundo Bueno también tenemos a Ivette Valdes también hace un día, también dice muy bien Vicente, gracias por tanto talento Solamente esperar que no abandones tus estudios Bueno, mejor dicho que no deje la escuela, pero como él lo dijo ahí de que va a tratar de terminar cuando se pueda Porque cuando es el momento hay que aprovechar el momento también Pero sí, seguro que va a terminar lo que siempre ha querido él terminar Un saludo también para Nayade Vera, hace un día también dice Sigue adelante como cantante y como veterinario, eres muy especial, así es, como saben que a él le gustan los animalitos cuando pone un post ahí en las redes sociales Es de los gatitos porque yo tengo dos gatitas también que ahí andan rodando ahorita ahí haciendo de las travesuras Bueno también Anita, dice aquí hace 12 horas, dice Vicente, que el éxito no te cambia, eres muy lindo como eres tú mismo, siempre Saludos, saludos, bueno aquí en la primera tengo 6 replies Dice aquí, vamos a ver, el primero hace dos días Vamos a ver dónde fue, bueno Sociedad Anónima Dice ahí, disculpa Víctor, pero que tienes que ver los hijos de Juan Gabriel en esta entrevista Fuiste muy imprudente al hacerle una pregunta al famoso, el famoso es Vicente y Juan Gabriel Nadie más que el chico lo pusiste en aprieto Bueno la verdad no se puso en aprieto porque yo hubiese mencionado cualquier artista No solamente los hijos biológicos de Juan Gabriel, los hijos biológicos porque realmente son hijos que todo mundo quieren conocer Especialmente a Luis y a Joao, pero por eso fue que le hice la pregunta Podría ser también otro artista, no solamente ellos, puede ser también O que te gustaría conocer a Shakira en persona, te gustaría conocer a Vicente Fernández en persona Hubiera sido cualquier artista, no solamente los hijos de Juan Gabriel Pero yo sé que hay muchos de los fans que no sé por qué dicen que no se puede mezclar a los hijos con cualquier otro tema Los hijos son del público, puede mezclarse con los que uno quiera decir cualquier cosa Te notas, con entrevistas, con lo que sea, puede mencionarse a quien sea A los presidentes, a lo que tú quieras preguntarle si es una pregunta que le estás preguntando Que si quieres conocer a una persona, no creen así Pero gracias a todos modos por el comentario que nos dices por aquí Aquí dice también Estrella de Mar, dice ahí Saludos Víctor, oye tienes un gran parecido con Luis Fonsi desde tu voz Bueno, no sé si le está diciendo de que él tiene un gran parecido a Luis Fonsi de él o yo Pero gracias a todos modos, Estrella de Mar, saludos, saludos Dice Alicia Miranda, también le responde a Sociedad S Es tu opinión solamente, los hijos son parte de la historia Y estuvo bien, saber tu opinión, su opinión Así es, gracias, gracias Ahí Soledad pues le dice La entrevista es que es de Vicente Es que jamás he visto que algún ganador de cualquier imitador Se le pregunta por la familia de quien representa Además, después están hablando de que no quieren reconocer la fama de Vicente, etc Pero hay muchas cosas de que realmente ahí Hay personas que se ponen a decir cosas así Pero no importa, pueden decir cualquier cosa Con que no falten el respeto a la persona que estamos hablando O que no me falten el respeto también para mí Todo está bien, porque si fue así, si fuese así Pues realmente lo que tenemos que hacer es solamente bloquear a la persona Y jamás podrá comentar aquí en cualquiera de los videos O sea que YouTube lo saca del video de ahí O sea, lo pone un vlog Así que no pueden comentar para nada Así que hay que estar siempre prudente para comentar algo amigos Porque aquí no estamos tampoco reclamando No estamos tampoco faltando respeto para nada Al contrario, estamos dando información para el público Que realmente ustedes quieren saber Y estos temas de Luis y todo eso De los hijos biológicos Son parte de Juan Gabriel Claro que los hijos se pueden mencionar en cualquier video En cualquier entrevista que uno lo está viendo Si es relacionado con Juan Gabriel Pero espero que te haya gustado Estas reacciones de las entrevistas Y gracias a todos ustedes por estar ahí Y por tomarse también su tiempo Para poder también ahí participar Que luego vamos a estar haciendo la parte número 2 Porque hay más comentarios Hay más de 40 comentarios Que son muchísimos Porque no va a haber tiempo para leerlo todos Pero vamos a leer algunos Para todos ustedes en el próximo video De todos modos, si te gustó la reacción Si te gustó el video Déjame saber en comentarios de aquí abajo Suscríbete para más videos Porque venimos con más videos Más farándula Más información en vivo Y también pregrabada Para todos ustedes Como siempre aquí Víctor Carabeo See you soon guys Chau 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 Chau